¿Quién es el ahijado mío? El Jero. ¿Cómo te llamas? Jero. ¿Jero qué? Marín Rodríguez. ¿Rodríguez qué? Les presento a mi ahijado. Jerónimo. Gran Jero. El gran Jerónimo. ¿Quieres decirle algo a la gente? No nos vemos desde que fui padrino de él, no creo. Y yo me he comportado bien. ¿Sí? Para que el papá le... Le dijo que... Mi unicornio azul ayer se me perdió. Yo conozco gente que está en la cárcel todos los días de ocho a cuatro en una oficina. Ay, sí. El señor que ahora está acostado con la mujer que no ama. Se condenó a muerte. Está preso. El señor que tiene odio. Puede ser un parto, puede ser una verdadera crisis, muy difícil, pero trae la vida. Mi padre se va y deja a la mujer y siete hijos, mueren cuatro, fue una crisis. Tal vez eso me sirvió a que yo fuera un poco más agradecido y que peleara más. No, cuidado con eso. No, lo que pasa es que volver a hablar de las cosas del pasado es volver a ponerlas en vigencia. Otra vez volvés a tener la edad donde no eras tan feliz. ¿Cuántos helados de ron con parras te tomaste para ese baile? No, está mi gente. Ahí viene. A mí me gusta la de la manita. Ahí. Eso. Taque. Ok. ¿Y dónde está mi gente? Ay, ay. Se emborracharon con el roco pasa. Y la avenida estaba muy fuerte. Ay.